¡Hola, hola, hola amigos! ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos al Rincón del Tango en Toronto. Este rinconcito que tenemos para reunirnos a escuchar un poquito de tango, a escuchar sobre las biografías, las vidas de nuestros cantantes, de nuestros poetas, de todos aquellos que engalanan en realidad la galería espectacular del tango. Muy bienvenidos. Mi nombre es Héctor Rubén. Les doy la bienvenida en nombre del Rincón del Tango en Toronto. Para todo el mundo, por supuesto. Bueno, chicos, placer, placer enorme, de verdad, poder estar acá saludándolos en esta tarde, ¿verdad? Saludar, los quiero saludar a todos nuestros amigos que nos saludaron la semana pasada. Mandarles un abrazo grandísimo desde acá. Y bueno, vamos a comenzar con el programa de hoy día. Hoy tenemos un programa especial porque vamos a hablar de un amigo que todavía no hemos dicho absolutamente nada de esto, amigo. Lo vamos a conocer. Y mientras vamos desgranando de alguna manera su biografía, vamos a ir escuchando algunos tangos que él era escrito. Se trata en este día de uno de los grandes poetas de Argentina. Se llama Francisco García Jiménez. Y nació, vamos a decir que nació en Buenos Aires, en Argentina, el 22 de septiembre del año 1899. Fue un poeta letrista y comediólogo en Argentina que tuvo una extensa carrera. En Argentina en algunas ocasiones usó el seudónimo de Joe Francis. Sus primeras obras literarias en el campo de la poesía ya aparecían por allá por la década del 1910. Recuerden que él nació en 1899. O sea, y ya en la década de 1910, pocos años, muy jovencito, su poesía ya aparecía en varias publicaciones. Entre ellas, la revista Mundo de Argentina, su primera obra teatral se estrenó en el año 1918 en el Teatro Variedades. Lo vamos a empezar a conocer musicalmente con algunos de los temas que él escribió. Mientras vamos hablando un poquito de él, vamos también escuchando algunos temas de él. Y vamos a decir que de él, vamos, le quiero decir que todos los intérpretes que van a escuchar esta tarde son conocidos, no se eligieron porque sean los mejores, sino porque son los que han interpretado sus temas. Entonces, vamos a escuchar a uno de los grandes, a Julio Sosa, vamos a escuchar. Y vamos a decirle Julio Sosa que su nombre real era Julio María Sosa Venturini. Nació el 2 de febrero de 1926 en Las Piedras, en Uruguay, en departamento de Canelones. Fue un cantante de tango que alcanzó la fama en Buenos Aires y también en Uruguay, en las décadas del 50 y del 60. Nació en el seno de una familia humilde. Su padre, Luciano Sosa, era peón de campo y su madre, Ana María Venturini, era la bandera. Al terminar sus estudios primarios, se dedicó a trabajar en lo que se le presentara. Lo conocemos como el varón del tango, a Julio Sosa, dueño de una voz potente y de porte gardeliano. Falleció en un accidente automovilístico en su mejor momento artístico, en el momento más importante. Él vendía más que todos los demás cantantes de tango de ese momento. Tenía 38 años. Fue el día 26 de noviembre de 1964. Y vamos a escuchar en la voz de el varón del tango, Julio Sosa, un tema de Francisco García Jiménez, que lo musicalizó su compañero de siempre. Siempre le digo que los poetas siempre tienen un músico, van acompañados, ¿cierto? Que le musicaliza la mayoría de los temas. Bueno, quien acompañaba a Francisco García Jiménez siempre era Anselmo Allieta. Así que vamos a escuchar en la voz de Julio Sosa, siga el corso. Acércate muchacho, colombina cascabelera y feliz, que me traes en alas de tu risa el recuerdo de otra risa y el fulgor de aquellos ojos queridos que se asomaron a mi vida detrás de un antifaz como el bus. Esa colombina puso en sus ojeras humo de la hoguera de su corazón y aquella marquesa de la risa loca se pintó la boca por besar a un clon. Cruza del palco hasta el coche la serpentina nerviosa y fina como un pintoresco broche sobre la noche del carnaval. Te quiero conocer, saber a dónde vas, alegre mascarita que me gritas al pasar, ¿qué haces? Me conoces, adiós, adiós, adiós. Yo soy la misteriosa mujercita de tu afán, no fijas más la voz, abajo el antifaz. Tus ojos por el corso van buscando mi ansiedad, tu risa me hace mal, mostrame cómo sos, detrás de tu desvío todo el año es carnaval. Con sonora burla suena la corneta de una piscireta, dama de organdí, y entre risa y burla, linda maragata, cura que la mata, la pasión por mí. Bajo los yuscos cárceles, pasan los fieles del dios cojunto, y le va prendiendo al mundo. Qué bien, qué bien, espectacular. Siga el corso, uno de los temas, escrito por este amigo Francisco García Jiménez. Entonces, espero, de verdad, espero que para todos mis queridos amigos, que yo sé que están ahí, acompañándonos en el programa de hoy día, El Rincón del Tango en Toronto, que lo disfruten, porque tiene unos temas muy, muy bonitos este hombre, Francisco García Jiménez. Entonces, le comentaba que su primera obra teatral se estrenó en el año 1918. En el Teatro Variedades. Se llamaba La Décima Musa, y él tenía 19 años. Fíjense qué predisposición para, desde muy jovencito, él ya hacía poesía. Y lo hizo a este tema, La Décima Musa, con la colaboración de José de la Vega. En los siguientes años produjo más de 30 obras de teatro, de las cuales se destacaban, de los 40 para arriba, El Más Feliz de los Maridos, El Muerto que yo vendí, Las Uñas de la Gata, Goza, de Buena Salud, y ahora va a ser la nuestra. Ahora va a ser la nuestra. Entre las que recibió la colaboración de otros autores. Chicos, vamos a seguir escuchando los temas que escribió nuestro querido Francisco García Jiménez. Y hoy vamos a, ahora lo vamos a escuchar, vamos a escuchar un tema por Ariel Ardit, pero vamos a decir que Ariel Ardit nació en la provincia de Córdoba, en Argentina, el 15 de mayo de 1994. A este artista hace muy poco tiempo lo tuvimos por acá, por él, por el programa. Tuvimos un programa completo para él. Pero su familia, entonces, nació en la provincia de Córdoba el 15 de mayo de 1994. Pero su familia se traslada a Buenos Aires y se radica allí cuando él tenía ocho años. Al poco tiempo comienza a tomar clase de canto lírico con el profesor Nino Falsetti y comienza a cantar tangos a los 24 años. En 1998, en el mítico boliche llamado Boliche de Roberto, en el barrio Almagro. En realidad era un salón, no era un boliche, era un salón donde se hacían eventos de tango llamado Boliche de Roberto, que estaba ubicado en el barrio Almagro de Buenos Aires. Ese mismo año, 1998, debuta profesionalmente acompañado por el trío de guitarras de Norberto Pereira, quien fuera el gran guitarrista de Ariel Ramírez y de la gran cantante Nelly Omar, que la vamos a escuchar enseguida. Extraordinaria cantante. Un año más tarde ingresa a la Orquesta del Arranque, con la que graba cuatro discos y realiza en una gira extensa por Europa. Ya tiene grabados, en realidad, siete discos como solista. Hoy tiene 46 años. Es creador de eventos de carácter internacional y es el cantante de tangos más destacado de su generación. Uno de los cantantes de tango más destacados en este momento. Lo vamos a escuchar en un tema de Francisco García Jiménez, llamado Mariposita, también musicalizado por Anselmo Ayeta. Ahí está, Ariel Ardí, Mariposita. Un pantoneón con su resuello tristó la noche en el cristal de la copa y el bar y del tiempo que pasó. Mi corazón con su borracha emoción. Y en otra voz, la voz de la historia vulgar, dice mi vulgar dolor. Mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, pero te busco y no te encuentro, siguiendo a este calvario con la cruz del mismo error. Te busco porque acaso nos iríamos del brazo. Vos, te equivocaste con tu arrullo, de cenas palpitantes y yo con mi barullo, de sueños delirantes en un mundo engañador. Volvamos a lo de antes, dame el brazo y tu amor. Vos, te equivocaste con tu arrullo, de sueños del brazo y tu amor. ¿Qué va a importar? Precioso. Ariel Ardit. Uno de los grandes creadores de eventos en este momento. lo vamos a seguir escuchando yo les hago una pequeñísima una pequeñísima biografía de cada uno de ellos porque pero vamos a seguir continuando justamente lo hago bien pequeño para que después otra vez que lo presentemos digamos otras cosas de ellos y que los terminemos de conocer así esta biografía de Francisco García Jiménez hay muchísimo para hablar de él pero hoy yo hice un resumen bien, bien, bien pequeño para que pudiéramos escuchar me interesa muchísimo que pudiéramos escuchar más temas de él así que bueno, como les decía tenía 19 años él nació en 1899 y a los 19 años ya había escrito su primera obra de teatro así que después de esa escribió 30 temas más 30 obras de teatro más le decía que había escrito de los 40 para arriba de los 40 para arriba el feliz el más feliz de los maridos el muerto que yo vendí las uñas de la gata gozá de buena salud y ahora va a ser la nuestra estas son de las más destacadas entre las que recibió la colaboración de otros autores había llegado hasta ahí escribía para periódicos y revistas y sus cuentos y ensayos se difundieron en el en el periódico La Prensa en el periódico La Nación en Mundo Argentino y en el periódico El Hogar y varios otros medios periodísticos lo vamos a seguir disfrutando con sus temas impresionantes temas que tiene este amigo Ángel Vargas nació el 22 de mayo hace poquito hablamos de Ángel Vargas por el programa también pero descubrimos que es uno de los cantantes que grabó tema de él Ángel Vargas nació no es que solamente estos artistas son los que hayan grabado grabado un montón de cantantes pero como se repiten los cantantes un tango un tango que más o menos pega o que gusta lo graban todos entonces yo elegí los mejores para ustedes espero que la estén pasando bien chicos nació el 22 de octubre Ángel Vargas de 1904 en el barrio porteño de Parque Patricios su nombre verdadero era José Ángel lo mío lo mío pero lo conocemos como Ángel Vargas el ruiseñor de las calles porteños le decían el ruiseñor de las calles porteñas una voz impresionante de distracción muy humilde pero debió trabajar desde muy chico pero consiguió aprender un oficio él era tornero era un cantor carismático de impresionante personalidad sin exagerarse podría decir que fue uno de los cantantes más queridos del universo del tango y en algún momento uno de los más populares también fue cantante de la orquesta de Ángel D'Agostino mucha gente pasó por la orquesta de Ángel D'Agostino se especula que sus primeros sus primeros que sus principales influencias fueron para para él dedicarse a cantar fueron los cantantes Ignacio Corsini al que le decían el caballero cantor y Agustín Magaldi la voz sentimental del tango le decían a Agustín Magaldi Ángel Vargas falleció el 7 de julio de 1959 apenas tenía 55 años debido a una operación en los pulmones y lo vamos a escuchar a Ángel Vargas interpretándonos un tango de Francisco García Jiménez por supuesto también musicalizado por Anselmo Ayeta que se llama La Mentirosa en la voz de Ángel Vargas por supuesto La Mentirosa de Ángel Vargas de Ángel Vargas La Mentirosa Te Amé Puedo decir que jamás otra mujer podré querer como a vos la juventud no volverá nunca más y a la ambición ya debo dar el adiós que te empaque por afugaz que se fue todo el valor de una pasión conocí cuantas felices de amor escuché que siempre yo sumis y fiel te creí las caricias de tu mano tus palabras de ternura dejaron fue la amargura porque nada fue verdad pero por el mal que vos me hiciste solo dice mi alma triste mentirosa mentirosa todo lo que me has hecho pasar La Mentirosa ¿eh? por Ángel Vargas preciosa la interpretación de Ángel Vargas en este tema de Francisco García Jiménez no les he preguntado cómo les fue con el tema del día del amor y la amistad espero que lo hayan pasado muy bien espero que hayan tenido un excelente domingo chicos espero que estén disfrutando del programa también así que se los se los elegí con mucho con mucho cariño con mucha esperanza de que realmente lo puedan disfrutar así que bueno estamos hablando en este día del gran poeta letrista y y bueno también escrito escribía colaborador también en lo que es el cine argentino este amigo ¿no? escribía obras de teatro como le decía escribía para periódicos y revistas como le decía para tomar y sus cuentos y ensayos se difundieron en el periódico La Prensa en la nación mundo argentino el hogar y varios otros medios periodísticos hasta aquí habíamos llegado entre sus libros se encuentran Así nacieron los tangos el primer libro que escribió el segundo se llama Carlos Gardel y su época el tercero Estampas de tango el cuarto se llamaba Memorias y Fantasmas de Buenos Aires el quinto El tango y la vida de Gardel colaboró en guiones cinematográficos como La historia del tango en 1949 se llamaba Gardel en 1949 Mi noche triste en 1952 y lo vamos a seguir escuchando sí señor porque lo queremos escuchar vamos a escuchar un tangazo se llama Barrio Pobre lo vamos a escuchar en la voz de una gran cantante que se llamaba Nelly Omar Nelly Omar vamos a decir de ella que nació el día 11 de septiembre de 1911 en la estancia La Atrevida en un pueblito llamado Bonifacio en el partido de Guaminí su nombre verdadero era Nilda Elvira Batuone de familia genovesa su padre Marcos Batuone era músico tocaba la guitarra y cantaba su madre se llamaba Salustiana Pessoa cuando tenía siete años conoció a Gardel a Carlos Gardel gracias a su padre que fue uno de los organizadores y de los que vendían entrada por la calle de un evento que posibilitaría que el dúo José Razzano Carlos Gardel se presentara en el pequeño teatro del pueblo este señor Marcos Batuone era amigo de Carlos Gardel lo había conocido en Buenos Aires porque viajaba porque era también comerciante entonces dice que cuando conoció a Carlos Gardel Nelly Omar contaba más tarde ella dijo desde ese día yo sigo y seguiré transitando la huella que nos dejó nuestro querido Zorzal al cumplir los once años perdió a su padre falleció ese dolor nunca lo pudo superar Nelly Omar Nelly Omar era una compositora musical y cantante con una enorme calidad interpretativa con una enorme calidad interpretativa Nelly Omar falleció el 20 de diciembre del 2013 a la edad de 102 años festejó su cumpleaños número 100 en el Luna Park llenó y tuvo que volver a repetirlo así que este tuvo un premio también Nelly Omar porque fue la la cantante con más edad todavía cantando tango 100 años Nelly Omar vamos a escuchar por Nelly Omar el barrio el tango barrio pobre musicalizado por supuesto escrito por Francisco García Jiménez y musicalizado en esta ocasión por Vicente Belvedere así que en la voz de Nelly Omar barrio pobre en este barrio que es reliquia del pasado en esta calle en esta calle tan humilde tuve ayer detrás de aquella ventanita que han cerrado la clavelina perfumada de un querer aquella fiesta guardabas guardabas toda la riqueza barrio y yo barrio pobre barrio pobre barrio pobre en este barrio por esta calle iban las pálidas auroras con paso firme a la jornada de la voz cordial y simple era la ronda de mis horas amor de madre amor de novia siempre amor por esta calle en una noche uraña y fría salí del mundo puro y bueno del ayer doble la esquina sin pensar lo que perdía me fui sin rumbo para nunca más volver barrio de mis sueños más ardientes que bonito ¿verdad? que bonito que bonito Nelly Omar una cantante impresionante que le encantaba le encantaba cantar con guitarra ¿sí? era su pasión la guitarra tocaba guitarra y también compuso varios temas una compositora espectacular muy lindo no muchos pero sí muy buenos temas lo que compuso Nelly Omar bueno qué lindo entonces le estaba comentando que nuestro amigo había escrito algunos libros entre los que se encuentran así nacieron los tangos el primero el segundo Carlos Gardel y su época el tercero Estampas de tango qué lindo qué lindo leer estos estos libros el cuarto Memorias y Fantasmas de Buenos Aires mirá qué bonito qué interesante el quinto El tango y la vida de Carlos Gardel colaboró como les decía recién en varios guiones cinematográficos como La historia del tango en 1949 otra película se llamaba Carlos Gardel en 1949 otra que se llamaba Mi noche triste en 1952 además de realizar asesoría musical de tango argentino un documental inédito producido en 1969 pero su faceta más destacada fue la composición de letras del tango que comenzó en 1921 vamos a a escuchar ahora a un cantante excepcional del cual yo soy fanático la verdad que sí la verdad que sí lo admiro por un montón de por un montón de de facetas de cosas que el hombre tiene es un intelectual total quería comentarles que hoy día tuvimos un día maravilloso de sol fantástico ayer tuvimos su y sufrimos una nevada bastante importante y se pronostica para mañana acá en Toronto otra nevada bien 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 importante así que cuídense a todos los torontianos les digo cuidarse mañana porque es peligrosa la nieve no solamente por lo que maneja uno sino por lo que manejan las demás personas así que si te podés utilizar otro medio de transporte por favor hacelo entonces les estaba hablando del flaco el flaco Alfredo Zitarrosa nació y le voy a decir que nació el 10 de marzo de 1936 en Santiago Vázquez en Montevideo Uruguay era cantautor compositor poeta escritor periodista locutor y actor teatral que tal el flaco Alfredo Zitarrosa era todo un intelectual el flaco es considerado como una de las figuras más relevantes de la canción popular de su país y de protesta de Latinoamérica junto también a Víctor Heredia o a Manuel Serrat de ese nivel entre otros artistas que se alineaban a la protesta social de los pueblos en esa época estamos hablando por allá año 1960 más o menos un poquito antes Alfredo Zitarrosa era un creador total por eso sus canciones son una memoria viva aún son una memoria viva si se quiere tener una visión de la canción latinoamericana de los años 60 hasta nuestros días no se puede prescindir de una figura como la de él Alfredo Zitarrosa el flaco falleció el 12 de enero de 1989 tenía 52 años falleció por una peritonitis y lo vamos a escuchar ahora mismo en un tema también escrito por Francisco García Jiménez y musicalizado por Teófilo y Mario Lespes los hermanos Teófilo y Mario Lespes farolito de papel en la voz de Alfredo Zitarrosa Tangás En tu grupo me ensarté y en tu arrullo me dormí y dormido me quedé solo pato y hecho un gil la otra noche me encontré la cartita del adiós en la almohada donde ayer me juraste por favor farolito de papel que alumbraste mi bulín con la luz amiga y fiel de amoroso berretín a otro lado alumbras hoy te apagaste para mí yo oscuras aquí estoy solo pato y hecho un gil solo quedé yo no tenía más que a vos pato porque eras mi mundo mundo de ilusión vuelvo a encender el drink de pucho del ayer para olvidar esta amargura brava que hoy me das vos sos linda vos tenés tinta fina y escupís vos un mundo prometes y sin darte despedís vos en traje que te adornás con mi otario corazón y los de otros que al pasar tu reflejo encandiló pero al fin apenas sos farolito de papel que una noche lo mejor chamuca va a de caer cargarás también tu cruz cuando sepas que tenés mucho humo boca luz barolito de papel qué tal esa voz inconfundible de verdad del flaco Zita Rosa dice que tenía más de dos mil libros tenía una se había hecho hacer en su casa una biblioteca especial para sus libros dice que tenía más de dos mil libros y según de esos libros a esos libros en la parte del lomo del libro dice que le le hacía poner una cinta azul y que le hacía poner las iniciales AZ Alfredo Cita Rosa con como si fuera con color así como oro amarillo como oro según las hijas dice que aparte de comprarlos parece que los leía porque vos abrías el libro en cualquier lado y siempre habían comentarios de lo que él leía aparte hacían los comentarios ahí dentro de los mismos libros un intelectual total flaco flaco Zita Rosa amado amado realmente muy respetado por el pueblo uruguayo y no solamente por el pueblo uruguayo yo lo aprendí a escuchar a Alfredo Zita Rosa por allá por los años 85 que los vengo escuchando así que bueno uno de los grandes 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 de verdad escribió una infinidad de temas el flaco vamos a continuar con nuestro querido Francisco García Jiménez el autor de todos estos temas que hemos estado escuchando qué tal esa forma de escribir impresionante muy muy lindo yo he traído acá ahora algunos temas pero tiene cualquier cantidad de temas escritos entonces les estaba diciendo que aparte de colaborar en varios guiones cinematográficos como la historia del tango de 1949 se llamaba Carlos Gardel otra película que se hizo en 1949 Mi noche triste en 1952 además de realizar asesoría musical del tango argentino un documental inédito producido en 1969 pero su faceta más destacada fue la composición de letras de tango que comenzó en el año 1921 él tenía en ese tiempo en 1921 tenía 22 años y ya escribió un tango que se llama zorro gris a ver vamos a ver lo vamos a escuchar más tardecito a zorro gris tangazo este fue este fue el primero de más de 140 letras registradas en Sadaí 140 letras de tango registradas en Sadaí Francisco García Jiménez fue un hombre de vasta cultura y sólida formación intelectual vamos a escuchar un tema por uno de los grande 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 el ícono digamos de la canción popular denme un segundo acá lo tengo acá lo tengo acá lo tengo alguien que no es muy conocido la verdad que este sí que no es muy conocido este se llama Carlos Gardel eh Charles Romuald Gardez nació en Toulouse Francia el 11 de diciembre de 1890 fue cantante compositor y actor cinematográfico argentino de origen francés se lo conoce como el solzal criollo o el borocho del abasto su madre era Berté Gardez y a su padre nunca lo conoció ni supo quién era Carlos Gardel se convirtió en el ícono del tango en el mundo entero falleció el 24 de junio de 1935 en Medellín en Colombia en un accidente de aviación su presencia y su carisma lo convirtieron en el más reconocido cantante argentino de tangos se dice de él de Carlos Gardel que cada día canta mejor será lo vamos a escuchar en uno de los temas de acá de nuestro querido Francisco García Jiménez un temazo que fue musicalizado también por Anselmo Aguieta el tema se llama Palomita Blanca y lo vamos a escuchar ahora en la voz de Carlos Gardel ¿les parece? bueno espero que la estén pasando bien con el programa espero que le estén gustando los temas ya entramos prácticamente a la línea final del programa así que en la voz de Carlos Gardel el tema Palomita Blanca Balsa su ausencia esta congoja me dio y a veces su recuerdo en los pies de pronto se me ahoga el dolor y nada me consuela de ir siempre más lejos de verme sin ella mi paso va delante y atarás el corazón el rumbo que me aleja tan cruel me roba sus caricias de amor y solo el pensamiento la vez la escuché emberezado la besa con ansia la siente a mi lado y voy así soñando más lejos cada vez blanca blanca palomita que pasa volando rumbo a la casita donde está mi amor palomita blanca parece que ausente son como una carta de recordación si la besa la que amora sin decir que no lo da hay alguna idea de lo muy amargo que vivir sin ella que perder su amarte calor sigan adelante pingos de mi tropa que de un bien perrante soba lo barro y en un mal de ausencia se nos va la vida siempre a la carencia dándole el adió palomita blanca buena noche y día definida en busca y escribir el cielo con sereno vuelo la tierra en vida nunca solo piensa en el amor no sabe aquel que nunca dejó su amada la distancia al pesar y al alma imponiendo un rigor que viene del adero y al rato en la lombra midiendo el sendero mirando allá en la sombra los pagos que dejó que malito ven que vals que vals que vals hace mucho que no se escuchaba este vals antes se cantaba mucho muchísimo muchísimo pero este claro todo tiene su todo tiene su tiempo ¿no? así que este en la voz de Carlos Gardel hay algunos cantantes de los que yo traje ahora que en realidad hay algunos que van a cantar un tema y otros que van a cantar dos como Carlos Gardel enseguida vamos a escuchar otro tema de de Francisco García Jiménez en la voz de Carlos Gardel pero no ahora ahora vamos a terminar yo voy a terminar ahora con la biografía de nuestro querido amigo García Francisco García Jiménez y después nos vamos a dedicar a escuchar algunos tangos porque no quiero llevarme ningún tango de vuelta y por ustedes porque yo quiero que ustedes terminen de escuchar los los temas que que realmente se han elegido para el día de hoy ¿ah? entonces como le decía su faceta más destacada fue la composición de las letras de tango que comenzó en 1921 tenía 22 años y escribió el tango Zorro Gris este fue el primero de más de 140 letras registradas en Zadait Francisco García Jiménez fue un hombre de vasta cultura y sólida formación intelectual Francisco García Jiménez amigos falleció el 5 de marzo en Buenos Aires de 1983 el hombre tenía 74 años y hoy lo conocimos por primera vez lo tuvimos por acá por el rincón del tango en Toronto fue un placer enorme ahora vamos a escuchar otro tema de él lo vamos a escuchar en la en la en la voz de Rubén Juárez pero vamos a decir algo también de Rubén Juárez y de Rubén Juárez vamos a decir que nació el 5 de noviembre de 1947 en Ballesteros provincia de Córdoba pero antes de que cumpliera dos años de vida su familia se traslada a Avellaneda en Buenos Aires y se instaló en el barrio Sarandí donde creció a la edad de 6 años tenía 6 años cuando comienza a estudiar Bandoneón con el maestro Domingo Fava y simultáneamente al estudio del Bandoneón comienza a aflorar en él su canción por el canto pero por consejo del profesor de Bandoneón en su casa le prohibieron cantar la idea era que no esta idea la impuso el profesor de Bandoneón la idea era que no se distraiga del estudio de Bandoneón ya que el maestro lo veía avanzar rápidamente también estudió guitarra y fue parte de dos grupos de rock con una de una voz clara y grave se convirtió en un artista único en la historia del tango hace muy poco lo tuvimos por acá en el rincón del tango a Rubén Juárez siempre tocó con su Bandoneón blanco falleció el 13 de mayo del 2010 por un cáncer en la próstata tenía 62 años también le decían a Rubén Juárez le decían la leyenda Rubén Juárez lo vamos a escuchar en un tango de Francisco García Jiménez musicalizado por Agustín Bardi en el tango lo vamos a escuchar a Rubén Juárez en el tango la última cita también de Francisco García Jiménez adelante la última cita en la voz de Rubén Juárez pasó la sombra cruel de una duda y en el romance de amor lavó el dolor su sarco arruda y allí donde tu boca querida puso el alma en el besar fue a balbucear la desmedida jardín que encantadoras promesas ayer no más perfumó hoy es mansión de mis tristezas Cipres donde grabamos antaño juramento de los dos testigo fue del triste adiós cita fatal la del injusto fin no he de olvidar que en ella te perdí que mi vida se extravió y que comenzó mi desventura no he de olvidar la emoción con que estreché la mano que con pasión tanto besé que nuestro labio al partir debió sentir perder la dicha de amar y perdonar más el labio y la pasión y el corazón embudecieron y ahogada en llanto la voz dimos los dos en un suspiro el adiós que bonito que bonito Rubén Juárez que cantorazo por Dios interpretó la última cita tremenda la letra de Francisco García Jiménez bueno vamos a continuar y vamos a continuar escuchando música ya que terminamos con la biografía de de nuestro querido Francisco García Jiménez vamos a escuchar ahora a otro cantante a otro cantante que tampoco lo habíamos tenido por acá se llama Carlos Dante gran cantor cantorazo cantorazo Carlos Dante tenemos que hablar mucho 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 de él como les digo yo solamente he hecho resúmenes muy muy chiquitos muy cortitos para que después nos quede más material para seguir hablando de esta gente Carlos Dante vamos a decir que nació el 12 de marzo de 1906 en Buenos Aires en Boedo nació Carlos Dante su nombre real era Carlos Dante Testori fue un cantor popular dedicado al género del tango integró diversas orquestas con la orquesta de Alfredo de Angeli estuvo 13 años cantando cantante de orquesta se inició como profesional como estribillista se acuerdan que yo les comentaba otra vez lo que es el estribillista las canciones tienen una o dos estrofas y después hay un estribillo y después siguen la otra estrofa se vuelve a repetir el estribillo bueno en las orquestas porque en las primeras orquestas más que nada el tema era destacar la calidad de la orquesta y ocupaban estos cantantes y los hacían cantar solamente el estribillo porque el tema era lucir la orquesta y bueno y de paso iban puliendo cantantes como a Carlos Dante entonces se inició como profesional como estribillista con el conjunto de Francisco Pracánico otro del que tenemos que hablar este director de orquesta fue impresionante pasaron muchísima gente por acá que fue quien lo pulió como cantante también cantó en las orquestas de Pedro Mafia otro grandísimo Pedro Mafia mucha gente pasó por este por este por este director de orquesta ya de los años 20 orquesta por donde pasaron grandes músicos que después serían grandes directores de orquestas yo creo que por ahí pasó Aníbal Troilo varios varios de los grandes pasaron por ahí que después entonces le decía que fueron grandes directores de orquestas famosas como fueron el vino Bardaro este es otro y también Osvaldo Pugliese también tocó en la orquesta de Pedro Mafia Carlos Dante falleció el 28 de abril de 1985 en Buenos Aires y ahora vamos a escuchar en la interpretación de Carlos Dante un temazo que se llama de escrito por Francisco García Jiménez y musicalizado por Anselmo Ayeta el tango se llama Tus Besos Fueron Míos y lo vamos a escuchar en la voz de Carlos Dante Tus Besos ¡Suscríbete al canal! Hoy pasas a mi lado con fría indiferencia Tus ojos ni siquiera detienes sobre mí y sin embargo vives unida a mi existencia y tuyas son las horas mejores que viví Fui dueño Fui dueño Fui dueño de tu encanto Tus besos fueron míos Soñé y colme mi dicha junto a tu corazón Tus manos en mis locos y ardientes de parío pasaron por mi frente como una bendición y yo he perdido y yo he perdido por corte inconstancia la dulce dicha que tú me trajiste y no respiro más la fragancia de tus palabras hoy estoy tan triste nada en el mundo mi duelo consuela Estoy a sola y con mi de la tuya Qué tangazo, ¿eh? Y qué voz la de Carlos Dante impresionante Bueno, chicos maravillosa maravillosa también la poesía la forma de escribir tangos de este querido amigo Francisco García Jiménez Ahora sí vamos a escuchar la voz de Carlos Gardel como le decía Carlos Gardel fue el ícono del tango donde Carlos Gardel iba llenaba llenaba la verdad este cantó le cantaba a todos los autores yo no sé si alguien grabó más que Gardel no sé no tengo idea pero no creo que hayan muchas personas que hayan grabado más temas de lo que de los que grabó Gardel le cantó a todo el mundo era un era realmente apoyaba muchísimo la gente que cantaba que escribía tango Carlos Gardel el solzal criollo aquel niño que creció por allá en el mercado de abasto y que primero acomodaba en uno de los cines en uno de los teatros que habían ahí acomodaba la gente así que tenía 11 años por ahí para ganarse alguna chirola y ahí se entusiasmó para cantar ahí se entusiasmó para cantar porque iban a cantar gente así con voz impostada habían unos italianos que iban a cantar ahí y él admiraba la forma de cantar de ellos y bueno este chicos Carlos Gardel antes que se nos vaya el tiempo porque ya se ya se nos fue el tiempo de Francisco García Jiménez este tango fue escrito por musicalizado perdón por José Tuegol Tuegol entonces en la voz de Carlos Gardel el tema de Francisco García Jiménez el primer tema que escribió también esto es una grabación vieja imagínense 1921 se van a dar cuenta por el sonido de la grabación entonces Zorro Gris en la voz de Carlos Gardel porque ya nos vamos Zorro Gris Zorro Gris en el incendio frío de su alma lo que había dado por su reng al que gira en parte acababa de gozo el tesoro jugador es tan sexual reprimiendo dentro del pecho un desierto de la de moral y al pensar entre un beso y un cango el comil de pasada feliz ocultaba las lágrimas altas ay que bonito Carlos Gardel señores una milonga Zorro Gris de Francisco García Jiménez bueno estoy apurando porque me quedan dos temas todavía que no sé si si tendremos tiempo de pasar lo que sea un poquito si entonces este vamos a escuchar otro tema que se llama Carlos que se llama de otro cantor el cantor del cual les hablaba recién de Carlos Dante Carlos Dante cantorazo Carlos Dante empezó como estribillista y después señores se descubrió una voz maravillosa en este gran cantante lo tenemos que tener más tiempo lo tenemos que escuchar muchísimo más entonces vamos a escuchar en la voz de Carlos Dante en la letra de Francisco García Jiménez y musicalizado por Anselmo Allieta el tango El Huérfano en la voz de Carlos Dante El Huérfano Ante el sepulcro de mi amor Detengo el paso y esta estrofa dejaré Como una flor y al viento errante doy mi voz Él llevará como un adiós Un día te cruzaste mujer en mi camino Yo andaba por la vida sombrío y al azar Mi madre se había muerto y el dulce amor divino Perdido para siempre nublaba mi destino Ya nada me quedaba cansado de llorar Y entonces me encontraste y yo algo vi en tus ojos Radiante como auroras de dicha y de ilusión Tus ojos no engañaron las ansias de mis penas Pues fuiste en la vida la amada blanca y buena Querida una vez sola con todo el corazón Y ahora me abandonas te aleja de mi lado Me sumes en la noche más fría del dolor Con mi pobre traje humilde De nuevo están lutados Qué bonito, qué bonito, impresionante Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber compartido el Rincón del Tango en Toronto Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias Los vamos a esperar el próximo miércoles por aquí Por Frecuencia 5 FM de Toronto Le estamos diciendo chau, chau, chau Pero vamos a despedirnos con quien empezamos Con Julio Sosa En el tango de Francisco García Jiménez Musicalizado por Anselmo Aguieta Y se llama Mentiras En la voz de Julio Sosa le estoy diciendo chau Si lo quiere mucho, cuídense mucho Cuídense, todo pasa, todo pasa, vamos En el tango Mentiras, Julio Sosa Chau, 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 chau Porque tú lo callabas mi Margarita Yo que soy tan buenazo, maté una flor Y mientras despacito La deshojaba Mucho, poquito y nada le preguntaba Me ama mi amor Mucho, poquito y nada le preguntaba Me ama mi amor Chau, 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 chau Y aquella flor sangrante Me conté por El Rincón del Tango en Toronto Yo, tu amigo, Héctor Rubén Le agradezco Te espero el próximo miércoles 5.30 Pensando en vos Número Caba el rey en la flor